Vamos a ir a un sancocho directo Para que estos tipos son una bestia cocinando Eso ¿Por qué necesitas poner aquí a otro? No hay tío, tú no puedes decir Muchachos, ustedes son los mejores Sí, aquí Acá uno le da su papel Pa' diente, usted encárgase de cocinar huevos Huevos, huevos, tío Usted encárgase de pegar la mitad de su dinero Ven y ajusta la candela que yo voy a lavar la olla Bueno, y cada uno se mete en su papel y que lo rinda ¿Puedes cocinar huevos? Yo no sé, usted haga lo que le toca ¿Qué es lo que le toca cocinar eso? Oye, pero el caramín, ¿vos cómo vas allá? Oye, pero el caramín, ¿vos cómo vas allá? Oye, pero el caramín, ¿vos cómo vas allá? Oye, yo voy a acabar muy bien, fíjense Era mucho ya peleé guato La mitad Oye, mira mi toque es prender la candela un de pronto ya no me cocina ahora estoy en lo suyo que yo quiero estar en lo mío oye pariente ve ya cómo está el huevo allá esto va a soltar ya casi listo ah ve pariente coge esta olla coge una libra de arroz la lavar le echar sal y la puta de fogón ve ve si aquí estoy gustando la cangela que está comido aquí a otro nivel bueno esta cosa esta la va a hacer arroz y esto va a caer nada aquí si esto ya está en la ova aquí y 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